DJ Gato Mix Gachita cuando te veo que caminas Coqueteando tu cintura tu me animas Gachita cuando te veo que caminas Coqueteando tu cintura tu me animas Cuando te veo caminando por la playa De bikini a veces también de Maya Cuando te veo caminando por la playa De bikini a veces también de Maya Te quiero ver siempre así En la playa te conocí Te quiero ver siempre así Yo me enamoré de ti Te quiero ver siempre así En la playa te conocí Te quiero ver siempre así Yo me enamoré de ti Chichita cuando te veo que caminas Coqueteando tu cintura tú me animas Chichita cuando te veo que caminas Coqueteando tu cintura tú me animas Cuando te veo caminando por la playa De bikini o veces también de malla Cuando te veo caminando por la playa De bikini o veces también de malla Te quiero ver siempre así En la playa te conocí Te quiero ver siempre así Yo me enamoré de ti Te quiero ver siempre así En la playa te conocí Te quiero ver siempre así Yo me enamoré de ti Te quiero ver siempre así, en la playa te conocí Te quiero ver siempre así, yo me enamoré de ti Te quiero ver siempre así, en la playa te conocí Te quiero ver siempre así, yo me enamoré de ti Cuando bailabas con ese hombre me engañabas Todo mi amor a él se le pegaba Cuando bailabas con ese hombre me engañabas Todo mi amor a él se le pegaba Él te abrazaba, te apretaba y te besaba Yo muy feliz, tu riente lo aceptaba Él te abrazaba, te apretaba y te besaba Yo muy feliz, tu riente lo aceptaba Cuando bailabas, tú me engañabas Todo mi amor se lo entregabas Cuando bailabas, tú me engañabas Todo mi amor se lo entregabas Cuando bailabas con ese hombre me engañabas Todo mi amor a él se lo entregaba Cuando bailabas con ese hombre me engañabas Cuando bailabas con ese hombre me engañabas Todo mi amor a él se lo entregaba Cuando bailabas, tú me engañabas Todo mi amor a él se lo entregabas Cuando bailabas, tú me engañabas Todo mi amor se lo entregabas Cuando bailabas, tú me engañabas Todo mi amor a él se lo entregabas Cuando bailabas, tú me engañabas Todo mi amor a él se lo entregabas Ay, de Azucena, sabes mi nombre Que esperas tanto para decir Es por tu amor, que tanto has sufrido Por este cariño que era para ti Es por tu amor, que tanto has sufrido Por este cariño que era para ti Ay, de Azucena, sabes mi nombre Que esperas tanto para decir Ay, de Azucena, sabes mi nombre Que esperas tanto para decir Es por tu amor, que tanto has sufrido Por este cariño que era para ti Es por tu amor, que tanto has sufrido Por este cariño que era para ti Es por tu amor, que tanto has sufrido Por este cariño que era para ti Es por tu amor, que tanto has sufrido Por este cariño que era para ti Por este cariño que era para ti Por este cariño que era para ti Tú eres la niña bonita con la que jugaba todo sodio abello Y también de tu niñez acariciaba tus lindos cabellos Y también de tu niñez acariciaba tus lindos cabellos Quiero, quiero, quiero yo cantar Es la cumbia para bailar Quiero, quiero, quiero yo cantar Tú eres muy bella Alejandra Quiero, quiero, quiero yo cantar Es la cumbia para bailar Quiero, quiero, quiero yo cantar Tú eres muy bella Alejandra DJ Católico Al llegar la tardecita siempre me esperabas con una sonrisa Al llegar la tardecita siempre me esperabas con una sonrisa Pero al llegar cansado no traía nada más que esas caricias Quiero, quiero, quiero yo cantar Es la cumbia para bailar Quiero, quiero, quiero yo cantar Tú eres muy bella Alejandra Quiero, quiero, quiero yo cantar Es la cumbia para bailar Quiero, quiero, quiero yo cantar Tú eres muy bella Alejandra Quiero, quiero, quiero yo cantar Es la cumbia para bailar Quiero, quiero, quiero yo cantar Tú eres muy bella Alejandra Quiero, quiero, quiero yo cantar Es la cumbia para bailar Quiero, quiero, quiero yo cantar Tú eres muy bella Alejandra Chicos santiagueños, les quiero cantar Este ritmo alegre, que les traigo ya Cómo olvidar los tiempos pasados, juntos compartimos la felicidad Cómo olvidar los tiempos pasados, juntos compartimos la felicidad Por las mañanitas, mirando la brisa, con una sonrisa me pongo a cantar Por las mañanitas, mirando la brisa, con una sonrisa me pongo a cantar Por eso en mi canto, les quiero nombrar Me pago querido, donde yo nací Ay puesto querido, no te olvidaré Como un santiagueño, no recordaré Ay puesto querido, no te olvidaré Como un santiagueño, no recordaré Ay puesto querido, no te olvidaré Ay puesto querido, pronto volveré Ay puesto querido, pronto volveré Ay puesto querido, no te olvidaré Ay puesto querido, no te olvidaré Ay puesto querido, pronto volveré Ay puesto querido, no te olvidaré Ay puesto querido, pronto volveré Ay puesto querido, no te olvidaré Ay puesto querido, pronto volveré Música Entren en calor, traigo el ritmo tropical Ya todos a bailar, que la fiesta ya empezó Para que entreme en calor, traigo el ritmo tropical Vengan todos a bailar, que la fiesta ya empezó Bacharaca y acordeón, pa' todos divertirán Con este ritmo caliente vengan todos a bailar Con este ritmo sabroso vamos todos a gozar Para que entreme en calor, traigo el ritmo tropical Vengan todos a bailar, que la fiesta ya empezó Para que entreme en calor, traigo el ritmo tropical Vengan todos a bailar, que la fiesta ya empezó Bacharaca y acordeón, pa' todos divertirán Con este ritmo caliente vengan todos a bailar Con este ritmo sabroso vamos todos a gozar Bacharaca y acordeón, pa' todos divertirán Con este ritmo caliente vengan todos a bailar Con este ritmo sabroso vamos todos a gozar